Cuando todo está podrido Y es en vano reclamar Cuando el tiempo está perdido En tratar de dialogar No más Ya no sirve continuar No más Ya no sirve esperar Y perdonar Cuando digo que yo mando Es que mando con razón Yo no soy un gobernador Por las minas La pasión No más Conmigo eso no va No más Soy pensante y machista Un tipo tradicional No más No más No más No más No más No más Yo no escucho a los tarados Que hablan cosas sin valor Mis principios bien pensados Son de fierro Son de amor Amor Cuidar valores Ese es mi amor 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 Yo no quiero que todo cambie Para que el fin sea peor Para que el fin sea peor Escúchame che boludo Y presta mucha atención Y presta mucha atención Quien te habla Sabe mucho Y la calle me enseñó Que el que no llora Y la 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 que no llora Ya lo dijo un gran señor Yo ya no te creo nada Dame como el cigarro Y la que no llora Yo no estoy contra ninguno Ni tampoco a favor Quiero sí una respuesta Que la tiene solo Dios Nadie puede convencerme Nadie tiene la verdad Ya no sabe más la gente En quien se puede confiar Desconfío mucho del hombre Y confío en el Señor Desconfío mucho del hombre Lo que espero ya del hombre Solamente decepción Lo que no llora Lo que no llora Esa es la verdad Lo que no llora Gracias.